A mí me gusta mucho Marga López. Es un deleite verla a través de sus películas. Fue una actriz que con su mirada atrapaba al espectador, movía todo tipo de emociones. Nació para el cine y el cine fue para ella. Fue una de las mejores actrices de la época de oro del cine mexicano. Filmó 81 películas y fue dirigida por los más connotados directores. Repasemos parte de su vida y su obra. Catalina Margarita López Ramos llegó al mundo un caluroso sábado de junio de 1924. Dio la primera luz en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sus padres fueron Pedro López y Dolores Ramos, emigrantes españoles nacidos en Málaga. También procrearon a Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel. Siete hijos en total. El papá López era comerciante en un mercado y con tantas bocas que alimentar, casi siempre escaseaba el dinero en casa. Desde niños, Margarita y sus hermanos mostraron un gusto y facilidad enormes para la música. Formaron una pequeña orquesta llamada Los Hermanitos López. Tuvieron mucho éxito. Los niños gustaban por su encanto. Bailaban y tocaban las castañuelas. Margarita cantaba junto con sus hermanas. Le gustaba bailar y lo hacía muy bien. Hacían un bonito espectáculo. Fueron contratados para actuar en Chile y se quedaron nueve meses. Recorrieron todo el continente americano en una gran gira que los trajo a México. Corría el año 1936. Los López rentaron céntrico departamento. Los niños eran felices en su mundo musical. Fueron contratados para cantar en sitios como el Folis Berger, donde Cantinflas y Medel hacían pareja cómica. La Ciudad de México brillaba con sus hermosos teatros, como el Alameda. En ese lugar trabajaba un jovencito entusiasta y carismático. Era nada menos que Carlos que Carlos Amador. Cuando vio a Margarita quedó fascinado por su belleza. Se enamoraron y se hicieron novios. Él tenía 16 años y ella 14. Ese encuentro que pareciera una gran aventura de amor era el umbral en el destino de los adolescentes. Pero los hermanitos López tuvieron que regresar a Argentina. Los novios alimentaron viva su ilusión por correspondencia. A los padres de Margarita casi les da el soponcio cuando se enteraron de la situación. Decían que eran muy jóvenes, pero al ver muy enamorada a su hija y muy decidido al joven amador, aceptaron el noviazgo. Pero le pusieron una condición. Si verdaderamente quería casarse con Margarita, tendría que ir a buscarla a Argentina. El amor rompió todas las fronteras. En 1941, el joven amador llegó hasta San Miguel de Tucumán con muchísimos trabajos y para sorpresa de todos. Ya tenía 19 años, pero tuvo que decir que tenía 21 para hacer creer que era mayor de edad. Margarita y Carlos se casaron el 12 de diciembre de 1941. Ella contaba con 17 años. El padrino del novio fue nada menos que Emilio Azcárraga Vidaurreta, para quien trabajaba Carlos Amador desde que era su office boy. Los esposos regresaron a México y vivieron al principio en una vecindad de Bucareli. Carlos Amador era muy trabajador y pronto mejoró su situación económica, por lo que se mudaron a una casa de la colonia Condesa. En 1943 nació su hijo Carlos y al año siguiente Manuel de Jesús. Como en todos los matrimonios, Margarita y Carlos tenían sus diferencias, pero estas cada vez afectaban más su vida conyugal. El divorcio llegó a los tres años de casados. Margarita se quedó sola y con dos niños que alimentar. Esa separación fue un duro golpe para ella. Margarita soñaba con ser ama de casa y vivir al cuidado de sus hijos y el hogar. Sus conocimientos en el canto y el baile le ayudaron a salir adelante. Comenzó a trabajar en teatro con las hermanitas Blanche. Pero como no ganaba lo suficiente, se empleó también en el teatro lírico y el Tivoli. Allí cantaba y bailaba con Julián de Meriche, quien era esposo de la India María. Margarita se mataba trabajando por sus hijos. La bella actriz comenzaba ya a ser muy conocida en el medio y decidió llamarse Marga López. Y desde entonces comenzó a escribir su leyenda en el mundo de las candilejas. El destino la llevó de la mano hasta encontrarse con Fanny Schiller, madre de Manolo Fábregas. Ella la puso en contacto con el director Jesús Grobas, quien le dio un pequeño papel en la película El hijo desobediente, con Tintán y Marcelo. Ese fue el debut fílmico para Marga en 1945, con 20 años de edad, divorciada y con dos pequeños hijos. Ese mismo año recibe la oportunidad de ser coestelar en Las Colegialas, al lado de la bellísima María Elena Marqués. Era una época glamurosa para el cine. Y la belleza y talento de Marga López eran cualidades bien aprovechadas por productores y cineastas que le dieron trabajo en 24 películas entre 1945 y 1950. Ya nada la podía detener. Marga consigue a su primer personaje importante en la cinta Mamá Inés, donde hace el papel de una secretaria que trabaja durante el día y por la noche es cigarrera en un cabaret para mantener a sus cinco hermanitos. Finalmente triunfa en la vida y se casa con su eterno galán. Marga vuelve a filmar al lado de Tintán en la divertida cinta con la música por dentro. Y en 1946 trabaja en Los Tres García y vuelven Los García, con Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar y un gran elenco. Para entonces a Marga ya le llovían ofertas de trabajo y tenía que decidirse entre varias propuestas. En 1947 comparte créditos con Libertad Lamarque, Rubén Rojo, Miguel Alcaide en la cinta Soledad, que fue el primer taquillazo en el cine mexicano y donde Marga recibe su primer Ariel por mejor coactuación femenina. La actriz filmaba sin cesar. Deleitó con su actuación en cartas marcadas. Mi esposa busca novio, dueña y señora, la panchita, un milagro de amor. Era la época en que el cine de Arrabal era muy popular porque retrataba la vida nocturna de la Ciudad de México a través de sus melodramas de prostíbulo, como en la cinta de Carne Somos, donde Marga personifica a una mujer que se ve en la necesidad de alquilar su cuerpo para salvar la vida del hombre que ama. Y otro importante melodrama de intensas pasiones fue Salón México, donde Marga realiza una de sus más memorables actuaciones, al lado del villanazo del cine, Rodolfo Acosta. Y en la película Callejera, Marga interpreta a una joven que vive en una vecindad en medio de la miseria y expresa del maltrato de su padrastro. Logra abandonar ese lugar, pero cae en un cabaret y se convierte en fichera. Luego filmó Arrabalera, donde encarna a una humilde pero honesta comerciante, presa de toda suerte de infortunios. Al final es recompensada casándose con el hombre amado. Marga López también trabajó en la película Una mujer de la calle, donde vuelve a interpretar a una mujer de la vida galante. Otro melodrama donde la prostitución es redimida por el amor. En esa cinta comparte créditos con Prudencia Grifel. En los años 50 filmó Azares para tu boda. Y mi adorada Clementina, con Antonio Aguilar y el inolvidable Joaquín Pardavé. Con Pedro Infante vuelve a trabajar en las películas Un rincón cerca del cielo. Ahora soy rico. Y la tercera palabra. Para los críticos de cine, la mejor película donde trabajó Marga fue Nazarín, de Luis Buñuel, filmada en 1958. Y con un elenco de lujo. Ignacio López Tarso, Rita Macedo, Francisco Raval. En esa película, Marga da vida a una fiel seguidora del padre Nazarín, sacerdote que sigue los ejemplos de los evangelios y los difunde a lo largo de su recorrido, sobreviviendo solo de limosnas. En su vida personal, Marga López era feliz viendo triunfar a sus hijos. Carlos siguió los pasos de su famosa madre. Fue Fidencio, en la telenovela, el privilegio de amar. Por su parte, Manuel de Jesús se convirtió en un reconocido doctor. Especialista en tomografía computada y resonancia magnética. Los caminos de la morra a veces son algo misteriosos. Marga López y Carlos Amador mantuvieron una bonita amistad después de su divorcio. Se llevaban mejor que cuando estaban casados. El señor Amador ya era todo un hombre consagrado en la producción y dirección televisiva y cinematográfica. Hombre de empresa y del espectáculo en México. El destino volvió a unirlo con Marga y deciden casarse nuevamente en 1961, después de 20 años de su primer matrimonio. Solo que esa nueva unión no duró mucho tiempo y en 1963 la actriz quedaba nuevamente libre del compromiso matrimonial. Fue entonces cuando Arturo de Córdoba comienza a escribir en las páginas de su vida. Se le declaró románticamente, comenzando una relación que los mantuvo juntos por nueve años. Una relación de amor hasta la muerte del actor. Ya se conocían desde sus inicios en el cine. Antes de ser pareja fílmica en 14 películas. Un año antes de filmar su primera cinta con Arturo, llamada Medianoche, Marga López hacía la película Soledad en 1947, año en que Arturo viajó a Argentina para actuar en la cinta Dios se lo pague. Trabajo fílmico que lo encumbró como una de las mayores atracciones del cine latinoamericano. En esa película Arturo trabajó al lado de Zully Moreno, queridísima y admirada actriz Argentina. Actuaron también en la cinta María Montecristo en 1950. Cabe destacar que la incursión de Arturo de Córdoba en la cinematografía argentina incrementó sus bonos actorales. En 1951, el público vuelve a disfrutar a Marga y Arturo como pareja fílmica en Mi esposa y la otra. Y seguramente los cinéfilos recuerdan con admiración a este actor en la cinta Él bajo la dirección de Luis Buñuel en 1952. Y donde Arturo comparte créditos con Delia Garcés y Luis Bernstein. Fue una de las películas más míticas del cine mexicano, donde la celotipia es el plato fuerte y donde Arturo es el comensal atormentado y enloquecido por los celos. En 1959, Arturo vuelve a trabajar al lado de Marga. En la divertida comedia Mi esposa me comprende. Donde también actúan Lilia Prado y Marta Mijares. En la década de los 60, Arturo ya era un actor consolidado, dueño de una exquisita capacidad actoral, que se fue refinando con los años. Años que Marga dedicó a su cuidado, atendiéndolo y motivándolo a seguir adelante en los peores momentos de su enfermedad, cuando ya no podía moverse. Tenía casi todo el cuerpo paralizado por una hemiplegia. Estuvo muy grave el artista. Mario Moreno Cantinflas fue el único que fue a verlo al hospital. Cuando Arturo lo vio, comenzó a besarle las manos, como agradeciéndole que se haya acordado de él. Mario le hacía bromas para animarlo. Ya en casa, Marga lo alentaba en la peor de las crisis en su depresión. Tú eres Arturo de Córdoba, tienes que salir adelante, le decía la artista en su regazo. Marga tenía que seguir trabajando. Parecía incansable. Filmó 30 películas entre 1960 y 1995. Año en que realizó su última película, llamada Recursorio, con Pedro Armendariz Jr. La carrera de esta gran actriz también abarcó el terreno teatral y televisivo. Fue poseedora de un estilo original para el drama y la comedia. En los escenarios, proyectó su encanto y fascinación a través de un impecable manejo de su voz. Sedujo al público desde el primer momento en que salió a escena. Podemos recordarla al lado de Raúl Ramírez en Gypsy y Juegos de Alcoba. Lució hermosa en Adorables Enemigas. Nonanet, una viuda sin sostén. El Huevo de Pascua. Muchas más. La televisión aprovechó su éxito fílmico para mostrarla en diversos programas, al lado de brillantes figuras como Raúl Astor, Paco Malgesto, Pedro Vargas, el cómico Verdaguer. Y Ernesto Alonso la llamó para una de las primeras telenovelas a color llamada Las Máscaras. Marga hizo muchos melodramas. Pasó de sublime a villana y cautivó al público en series como Caminemos, Añoranza, El Juramento, Historias de Papá y Mamá. Y cómo olvidarla en Lazos de Amor. Alondra, El Privilegio de Amar. Marga López recibió en vida muchos reconocimientos a su trabajo. Fue una mujer fuerte, amorosa, única. Vio partir a Arturo en 1973. Estaba muy acostumbrada a él. La partida de Arturo de Córdoba fue muy dolorosa para Marga. También lamentó muchísimo la muerte de Carlos Amador en el año 2000. Y cinco años después, la actriz sufre un infarto. Un sábado de julio también partió hacia el firmamento infinito, donde su estrella brillará para siempre. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.